Abraham su esposa no podía dar a luz y ahora Dios le abre a Abraham de que le va a dar un hijo, escúchame acá, el hijo de la promesa se llamará Isaac y ahora Dios le dice a Abraham te daré un hijo, hay quien está aquí escuchándome acá en esta hora, te daré un hijo y cuando Isaac nace y ahora Dios le da una palabra a Abraham y le dice es necesario Abraham que tú subas al monte y me entregues al hijo de la promesa o sea el mismo Dios que le habló a Abraham y el mismo Dios que le dio el hijo a Abraham ahora el mismo Dios le está pidiendo a Abraham de recompensa, alguien me estará entendiendo en esta hora y dice la palabra del Señor, escúchame acá, que en el monte Morial Dios probó a Abraham y le dijo entrégame ahora a tu hijo, que hijo a Isaac el hijo de la promesa y dice que el único hijo y ofrécelo en sacrificio al Dios Todopoderoso y yo me imagino por un momento Abraham subiendo al monte, escúchame acá, y Abraham iba con Isaac y Isaac llevaba la leña, iba Isaac camino monte arriba y también llevaba la leña encima, tipología que un día Cristo iba a volver a la tierra, escúchame acá, iba a cargar la cruz del Calvario, iba a cargar la madera, escúchame acá, escúchame acá, iba a subir al monte y iba a entregar su vida por ti y por mí y ahora Abraham va subiendo con Isaac y le dice padre, vamos al monte y él le dice sí, subiremos al monte porque le daremos sacrificio a Jehová, imagínate un diálogo entre el hijo y el padre y el hijo le dice quizás al padre, padre es verdad, estamos al monte a celebrar sacrificio, llevamos la leña, llevamos el fuego y donde está el cordero hola, alguien está aquí, imagínate por un instante, y donde está el cordero, hola, y donde está el cordero, yo me imagino que Abraham quedaba quieto y solamente adoraba, y él decía no te preocupes hijo mío, no te preocupes, Dios proveerá, alguien está aquí iglesia amada, yo vengo a decirte en esta noche que a lo mejor te falta la comida, dile a aquel que está a tu lado, Dios proveerá Dios proveerá, dice que Dios proveerá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria y dice que subieron al monte Morial y ahora el padre empieza a preparar todo aquello para la adoración a Jehová y dice que prepara todo aquel altar, prepara toda la leña y ahora le dice a Isaac, Isaac es necesario que te ponga encima de la leña que hombre era Abraham, un hombre lleno de fe iglesia amada, un hombre temeroso de Dios, que no temía hacer nada de lo que el padre había dicho, alguien me estará entendiendo en esta hora y dice la palabra del Señor, que él toma el cuchillo y lo levanta y cuando alza su mano se oye una voz en el cielo que decía Abraham, Abraham no extienda tu mano sobre el muchacho ya conozco, ya conozco que tú eres un hombre fiel, ya conozco que si Jehová el padre te ha hablado, ya conozco que tú harás lo que el padre dice, no extienda tu mano sobre el muchacho y dice la palabra del Señor que se escuchó la voz por segunda vez, alguien está aquí no extienda tu mano no extienda tu mano Abraham por cuanto ha hecho todo esto y no te ha rehusado a darme a tu único hijo yo voy a hacer pacto contigo y ahora el padre eterno le estaba diciendo a Abraham yo voy a hacer pacto contigo por tu fidelidad y si me pone una música suave no me voy a molestar escúchame acá hago pacto contigo yo te juro Abraham de que te voy a bendecir y yo te juro de que te voy a multiplicar alguien puede repetir conmigo yo soy bendecido y yo soy multiplicado Dios se lo dijo a Abraham Abraham yo te voy a bendecir y yo te voy a multiplicar ahora el ángel de Jehová es Jesucristo porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y si el ángel de Jehová acampa alrededor de mi vida también acampa alrededor de tu vida también acampa alrededor de la vida de tu familia y es porque tú y yo servimos a un Dios que es omnipresente omnipotente y omnisciente un Dios que está en toda parte alguien puede darle un aplauso al Señor es el Dios que está contigo cuando está en el hospital es el Dios que está contigo cuando está en la iglesia es el mismo Dios que está contigo cuando tú estás en el trabajo aun cuando tú vas conduciendo tu coche, tu carro el Dios Todopoderoso también está contigo es el Dios que prometió estar conmigo es el Dios que prometió estar contigo escúchame a que iglesia que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo gloria al nombre de Jesús de Nazaret ahora Cristo le dice ustedes recuerdan que en el cielo estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y la voz que se escuchó del cielo fue la voz de Jesús la voz de Cristo que decía Abraham ya Jesús había hablado con el Padre ustedes conocen la historia en el principio cuando Dios creó todas las cosas posiblemente tuvo que haber una reunión en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el Padre le dijo todas las cosas que iban a venir y el Padre le tuvo que decirle a Cristo pero tú, cuando la creación me falle cuando se olviden de mí cuando me den la espalda lo amo tanto y ha sido mi creación tan linda y tan hermosa que yo necesito Cristo que tú vayas y descienda y muera por la humanidad y de tu vida alguien me estará entendiendo ya Jesús sabía el mandato por eso cuando Abraham va a extender la mano sobre el muchacho habla Jesús y le dice Abraham, Abraham no extienda tu mano sobre el muchacho en otras palabras ya el Padre me lo dijo no extienda tu mano sobre el muchacho porque yo la voy a extender por ellos alguien está aquí desde ese tiempo el judío celebra la Pascua con cinco copas y con tres panes y con tres panes con cinco copas y tres panes alguien está aquí Amén Éxodo 6 habla que después que Dios le dijo que iba a bendecirlo y que lo iba a multiplicar dice la historia que ahora ellos cayeron nuevamente esclavos de Egipto escúchame acá ya después que Dios había dicho que lo iba a bendecir y que Dios había dicho que lo iba a multiplicar ahora Dios le vuelve a hablar otra vez al pueblo y le dice yo hice un pacto con Abraham y el pacto era que yo lo iba a bendecir y que yo lo iba a multiplicar ese era el pacto de Abraham de Isaac y de Jacob y yo lo voy a cumplir todas palabras escúchame acá que el Padre Eterno dice de cada uno de nosotros aunque tú no lo creas aunque tú no lo veas si ya Dios lo dijo Dios lo va a cumplir alguien me estará entendiendo y la palabra que el Señor le dio fue que lo iba a salvar por eso los judíos celebran la Pascua con cinco copas porque la primera copa te habla de la salvación la segunda copa te habla de la libertad la tercera copa te habla de la redención la cuarta copa te habla de la herencia y la quinta copa la sabremos al final alguien me estará entendiendo lo voy a salvar lo voy a libertar lo voy a redimir lo voy a llevar a la herencia a la tierra que fluye leche y miel y el Mesías que la quinta copa el Mesías vendrá por eso los judíos celebran la Pascua con cinco copas y tres panes atiéndame acá el primer pan tipifica Abraham el del medio tipifica Isaac y el de abajo tipifica Jacob Abraham Isaac y Jacob escúchame acá el judío toma Isaac y dice este es Isaac que por vosotros es partido cortan el pan una mitad la ponen encima de la mesa y la otra la ponen debajo de la mesa y la ponen debajo de la mesa el judío levanta la primera copa y dice gracias Dios porque nos salvaste escúchame acá Dios es un Dios de salvación Dios vino para salvar a toda la humanidad escúchame acá iglesia amada gracias Dios porque nos salvaste de Egipto gracias Dios y ahora el pueblo le da gracias a Dios por la salvación levanta la segunda copa y le dice gracias padre gracias Dios porque nos redimiste nos sacaste de la esclavitud de Egipto escúchame acá toma la tercera copa y dice gracias Dios porque nos redimiste pensaban también que era de la plaga de Egipto tomando la cuarta copa dice gracias Dios porque nos llevaste a la tierra prometida a la tierra que fluye leche y miel y la quinta copa no la tomaban porque decían que era la copa de Elías y ellos están todavía esperando que Cristo vendría escúchame acá como profeta y no la toman porque todavía lo están esperando como Mesías alguien está aquí escuchándome ahora pero nosotros los que ya conocemos a Jesús Jesús ¡Gracias!